Soy el Archbishop George Lucas y estoy muy feliz de estar con ustedes y de invitar a ustedes a ver el show de televisión católica On Fire. Sé que lo encontrarás una gran bendición. Dios te bendiga. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Somos la Iglesia Católica, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día te alabamos, te bendecimos. Porque solo tú tienes el poder de que nos dé la fuerza de alabarte, de bendecirte. Porque no haya nadie más quien alabar. Solo a ti, Señor. Eres digno de alabanza y de adoración. Te alabamos por la vida. Te alabamos porque hoy en este día tú estás con nosotros. Por eso te alabamos, Señor. Te bendecimos porque sabemos que estás en el mundo entero. Eres alabado y bendito. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa católico En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Eribez. Gracias por compartir estos 30 minutos de bendición con nosotros. Y les damos las gracias también a las personas que nos sintonizan a través de la televisión y de la radio también. La radio católica Spirit Catholic Radio 91.5 en la mayoría del estado de Nebraska. Gracias por esa sintonía. Estos 30 minutos van a ser bendición para usted y van a cambiar su vida. En el nombre de Cristo Jesús proclamamos esa bendición para usted. Que se derramen esas bendiciones. En esta ocasión nos acompaña la hermana Ofelia Méndez de la ciudad de Lincoln, Nebraska. Actualmente está en la parroquia de Cristo Rey trabajando y trabaja también en la ciudad de Crete, Nebraska. Pero tiene un ministerio que el Señor le ha encomendado. Obviamente en obediencia como católicos siempre estamos a la obediencia de los sacerdotes, de los obispos. Tenemos que estar en obediencia. Eso es muy importante. Y el Señor le ha regalado algo muy especial. Y queremos que empiece con eso. Sabemos que ya ha compartido temas con nosotros la hermana Ofelia. Pero queremos que nos cuente como un sueño realizado de trabajar con parejas este ministerio que el Señor le dio. Hermana, bienvenida. Gracias. Sí, es una bendición, verdad, que el Señor nos ha encomendado una misión. Yo tengo un año que me fui a vivir a Lincoln. En ese año, pues, en la parroquia de Cristo Rey, pues, no hay ningún ministerio que sea, que esté, ahora sí que puedo decir, que pueda anotarse, no el ministerio, sino el Señor Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Padre Ramón nos ha abierto la puerta. Gracias a Dios porque yo sé que es Él. Vamos, tenemos dos fines de semana que comenzamos el 25 de enero en la parroquia en Cristo Rey. Hoy en el ministerio vamos a trabajar con parejas, el ministerio Matrimonio Renovados en el Espíritu Santo, donde vamos a hablar, compartir diferentes temas, compartir la palabra de Dios. Y es una bendición porque tenemos ahorita ya somos 10 parejas, 10 parejas, y es una bendición muy grande. Y tenemos muchos planes, muchos anhelos de seguir adelante. Y yo sé que Dios se va a ir manifestando grandemente en esa grande ciudad de Lincoln, Nebraska. Bueno, pues, qué bien. Y de hecho el matrimonio es la base, es lo, en la raíz en sí es lo más grande que puede haber. Porque cuando hay un matrimonio, de ahí vienen los hijos, en un matrimonio sano vienen hijos sanos, que pueden ser sacerdotes después para nuestra iglesia. Y lo que más lucha Satanás es en destruir el matrimonio. Porque si no tenemos matrimonios, si todos vivimos en unión libre, si estamos divorciados, hay muchos problemas en la sociedad. Nuestros hijos crecen con traumas, crecen con resentimientos con los padres. Lo hemos visto y lo hemos visto. Y de hecho, estadísticamente, el 50% de las parejas, desafortunadamente, el día de hoy, terminan en el divorcio. Y qué bueno, hermana, que está trabajando en este ministerio. Sí, de hecho, esa es una de las preguntas que el sacerdote me preguntó cuando hablamos. Y él me dijo, ¿por qué matrimonios? Le dije, porque si un matrimonio está mal, va a estar mal toda la familia. Y si esa es una base de la que debe de estar cimentada y en Dios, pues, mucho que mejor. Muy bien. Y pues, bueno, vamos a entrar de lleno al tema que tenemos el día de hoy. ¿Qué hacer en los momentos de prueba? Y en los matrimonios, si usted ve, la hermana me decía, este pobre hombre sí está estresado que está aquí en la televisión. Y bueno, a veces así nos ponemos. Tenemos las pruebas, ¿verdad? Tenemos dificultades. Vienen en los matrimonios o estando solteros. Vienen las enfermedades. Vienen los adulterios. Vienen las fornicaciones. Por eso es que vamos a usar la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a ella. Se encuentra en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 hasta el 7. Lo invitamos a que abra su Biblia y que comparta con nosotros este momento de bendición. Amén. Dice así. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios, pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llegará con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes. Y de igual modo, nuestro consuelo será consuelo para ustedes, cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí viene la primera pregunta. Tenemos que empezar por definir qué son las pruebas. Eso es lo primero que sería. Entonces, hermana, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son, como decía usted a un momento, las pruebas son los problemas de todo tipo. Por ejemplo, económico, en la familia, en el matrimonio, en la enfermedad. Esos son los momentos de prueba en los que a veces nosotros lo vemos tan difícil que no encontramos una salida, nos empezamos a desesperar y que no sabemos qué hacer. Nos sentimos contra la espada y la pared, como arrinconados, como que no hay una solución a nuestra vida. Y de hecho, también por eso llegan tantos suicidios, que se dan el día de hoy los suicidios, porque la gente se desespera. Y llega esa desesperanza que no ve la salida. Y sí hay salida. Y la salida es Cristo Jesús. Entonces, las pruebas pueden decir, bueno, pues una prueba es lo que voy a la escuela y tomo una prueba y me saco un 10, una calificación. No, eso se le llama un examen. Eso viene siendo un examen. Las pruebas son las que tenemos en la vida. Y téngalo usted por seguro que todos vamos a tener pruebas. Y los que estamos en Cristo no estamos exento de estas pruebas. De hecho, San Pablo aquí nos comenta él mismo de todas las pruebas, las persecuciones que él tenía y que los demás tenían también. Y empieza diciendo, fíjese qué bonito, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Empieza a alabar. Recuerdo, estoy leyendo un libro de una persona de Australia y pone este ejemplo. Dice, imagínese que usted tiene un amigo, que usted y yo somos amigos y que yo todos los días llego, hermana Ofelia, me presta dinero. Y llego al siguiente día, hermana, me presta más dinero y necesito más dinero. Hermana, y tengo problemas. Y, ay, viera todos los problemas. ¿Usted cómo se sentiría conmigo si todos los días viniera a molestarla y a darle problemas? Y a pedirle dinero siempre todos los días. Yo creo que ya ni me quisiera hablar, ¿verdad? Es lo que pasaría. Entonces, él habla de lo mismo, que con Dios siempre nos estamos quejando, estamos renegando, que Señor mira esto, que te pido esto, que te pido, pero nunca le damos gracias. San Pablo empieza aquí alabando a Dios. Bendito sea Dios, hermana Ofelia. Sí, bendito sea Dios, bendito sea Dios porque en los momentos de prueba, a veces la salida más fácil es quitarse la vida o irse por el lado, el camino falso, cuando el verdadero camino es, a veces, muchos de los que nos están viendo, tal vez, ¿verdad? Es por primera vez que escuchan de la palabra de Dios. Entonces, a veces, es más difícil para ellos. Pero hoy, ¿verdad? Si tiene problemas, si tiene alguna necesidad, alguna prueba que está pasando, la palabra de Dios, ¿verdad? Alabar a Dios, bendecirlo por eso, no renegar por eso, no rebelarse contra Dios, porque muchas de las veces, cuando llegan las pruebas a la vida de nosotros, no es fácil decir, alabado es, gracias, Señor. Al contrario, es porque empiezan a renegar, porque a mí, porque se me murió alguien, porque está enfermo una persona que yo quiero tanto, porque no tengo dinero, porque perdí el trabajo. Empezamos a cuestionarnos nosotros cuando no nos damos cuenta que solamente es una prueba del Señor y que la permite para enseñarnos, a enseñarnos a alabarlo y a bendecirlo por eso. Pero mismo aquí también en la palabra de Dios nos dice, de Dios del que viene todo consuelo. O sea, muchas de las veces, ¿verdad? A veces los que ya conocemos de Dios y nos damos, y pasamos por pruebas, por dificultades, entonces nosotros, aún a veces así, se nos olvida que tenemos que alabarlo y que tenemos que darle gracias. Y muchas de las veces, a veces hasta renegamos, decimos también, ¿por qué a mí? Pero hoy, ¿verdad? Nos queda claro que hay que alabarlo, hay que bendecirlo. Y a veces nosotros, o las personas que no conocen de Dios, o que han oído hablar de Dios, pero que no han estado un poco cerca de Él, buscan el consuelo en otras cosas que no es Dios, el refugio en otras cosas que no es Dios, hombres o mujeres o jóvenes en drogas, en prostitución, en ir a que le lean las cartas, en ir a que le lean la mano y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben que el consuelo solo viene de Dios, que la fuerza solo viene de Dios, el medio de las dificultades, el medio de las pruebas, el medio de lo difícil, solo Dios, solo de Dios donde puede venir y viene esa fuerza verdadera que es la de Dios. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo pasó por toda la aflicción. Si vemos aquí en la televisión una vez más, vemos el Señor cargó la cruz y se cayó tres veces. Él pasó pruebas, pasó aflicciones, más sin embargo, Él sabía que su meta era llegar a esta cruz para redimirnos a todos nosotros. Y por eso es que estamos aquí, como dice San Pablo, en vano sería nuestra predicación si el Señor no hubiera resucitado. Estuviéramos locos, ¿qué estamos haciendo aquí sentados en este estudio? Sería en vano todo, pero de Él viene todo consuelo. No es fácil, como dice, usted ha pasado por pruebas, yo he pasado por pruebas, y antes lo que hacía yo de que conociera al Señor, yo buscaba un medicamento. Y muchas veces buscamos la comida, hay gente que come, que come, que come, y el pecado de la gula entra en ellos porque se sienten deprimidos y empiezan a comer porque la comida da una sensación agradable en el momento. Pero, ¿qué pasa después? Come uno demasiado, va engordando, y después se siente en depresión. El alcohol también. La pornografía en el internet. Ve la pornografía, te sientes bien por un momento, pero después, ¿cómo se queda tu conciencia? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, de Dios viene todo consuelo. Y yo recuerdo, y le he comentado, la hermana Ofelia ha orado por mí, cuando he estado en estos momentos donde yo me siento, hermana, esa vez que oró por mí usted, yo me sentía como dormido, adormecido de tanto dolor que tenía yo, de lo que sentía, sentía adormecido. Pero el Señor quiere que experimentes ese dolor porque ese dolor te lleva a tomar una decisión. Amén. Y eso es lo que necesitamos. Las pruebas llegan, pero necesitamos tomar una decisión. Y estamos a punto de finalizar el primer segmento, hermana, está volando el tiempo, yo creo que vamos a estarnos cuatro horas en este segmento, lo vamos a hacer, ¿qué le parece? Vamos a continuar. El primer paso, entonces, en las pruebas, hermana, ¿qué es lo que debemos de hacer? Refugiarnos en Dios y no renegar, no revelarnos y preguntarnos por qué a nosotros, sino cuando a veces uno pasa pruebas, nosotros tenemos que preguntar en lugar, ¿por qué a mí? ¿para qué? Porque las pruebas son para algo nuevo en la vida de cada uno de nosotros, y eso es. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar el segundo segmento, no le cambie, llámele a sus amigos, porque esto se pone aún mejor. Trabajó en béisbol, y jugamos en los domingos, y no había tiempo para ir a misa. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, no estoy en la misma parroquia, entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente, y necesitaba regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos, decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo, tengo más amor, mi vida es más completa. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros, en particular, mente como hispanos, que regresemos como una familia a la casa de nuestro Señor Jesucristo, y que lo honremos, y estemos aquí con Él. Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org Hermanos y hermanas, continuamos en este segundo segmento de su programa católico en fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Erives, estamos aquí en el estudio, en esta ocasión, con la hermana Ofelia Méndez, hablando de un tema que a todos nos va a tocar. ¿Qué hacer en los momentos de prueba? Y todos tenemos prueba. Y estamos con la palabra de Dios, estamos hablando, y cuando usted estaba hablando, se me venían recuerdos que a veces compartimos anécdotas de nosotros, aquí los camarógrafos también. Por ejemplo, el otro día que estaba diciendo usted de las cartas, yo mencioné que íbamos a las brujas y que decíamos que, y dije yo, doña Chonita, y resulta que el nombre de la mamá de uno de los camarógrafos le decían Chonita, y dice, oiga, ¿por qué la trae contra mi mamá? Entonces voy a tener mucho cuidado, ya no voy a decir, voy a decir, no vaya con doña Juanita que le lea las cartas, no con doña Chonita. Y también me acuerdo, hermana, que dice usted de una vez que estaba con su esposo, en esos momentos donde no conoce uno al Señor, y que usted se le puso brava y al Señor también, a su esposo, que se le puso brava, y son los momentos, lo bueno en Cristo es que esos sufrimientos los podemos convertir en risa, ¿no? En gozo, y eso es lo que debemos de hacer, tener siempre ese gozo del Señor. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar aquí, nos quedamos en el versículo 4, dice, Él nos conforta en toda prueba, como dijo usted, Él es el único que conforta, Dios, de Él viene el consuelo, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, ayudar a los demás, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Entonces, si Dios nos consuela, nosotros aprendemos a cómo consolar a los demás, como Dios nos consuela, con ese amor, con esa ternura, hermana Ofe. Sí, porque Dios nos consuela, el consuelo de Él viene, porque Él también pasó, Jesucristo pasó pruebas y fue consolado por Dios Padre. Entonces, hoy de la misma manera en que Él fue consolado, también nosotros somos consolados, para poder nosotros confortar a los demás, o sea, porque si nosotros no hemos pasado por pruebas, por dificultades, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Uno no va a poder dar lo que no ha sufrido, lo que no ha pasado. Entonces, hoy sí, cada uno de ustedes que nos están viendo, están pasando por diferentes pruebas, no tenga miedo. El Señor, lo que está haciendo, haciéndolo fuerte, haciéndolos fuerte, en medio de las pruebas, de las dificultades, porque yo se los puedo decir como testimonio, de que cada prueba es una victoria en Cristo Jesús. Y de esa misma manera, nosotros vamos a poder tender en la mano a ayudar a los demás. Porque aquí mismo, también dice en la palabra de Dios, que el consuelo, solo de él viene, solo de él viene. Y lo buscamos afuera en diferentes cosas, que ya vemos, entonces, esa es una equivocación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en las pruebas? ¿A dónde debemos recurrir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Una de las cosas que cuando yo he pasado por momentos de prueba, me ha ayudado mucho ir a confesarme, hablar con el sacerdote, y eso le da a uno, en medio de las pruebas, de las dificultades, una paz grande que cae en el alma, en el corazón de nosotros. Y eso nos da fuerza para seguir. También puede buscar una persona en la que usted pueda confiar y que usted sabe que su prueba, su necesidad, ahí va a quedar. Y que le va a dar un buen consejo que le va a poder ayudar a sobresalir, a salir de esa prueba. También visitar el santísimo sacramento del altar. Los que pueden comulgar, ir a recibir la comunión, rezar el rosario, orar, orar sin cesar para que las pruebas sean más malivianas y sea más... que en medio de las pruebas nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad de poder confortarnos en el amor de Cristo Jesús. Recuerdo a la madre angélica en una de sus periódicas que decía que a la gente no le gusta ir con un sacerdote a confesarse porque es un hombre y que también pecan como nosotros. Y decía la madre angélica pero si te vas con tus amigos a la cantina y con el cantinero y ya todo borracho te pones a llorar ahí y a ellos si les cuentas todos tus problemas. Entonces, ¿quién te va a comprender más? ¿Qué te van a decir los borrachos si tienes un problema? Déjala. Déjala, aviéntala y agarra otra. Esos son los consejos que te va a dar el mundo. Deja tus hijos. Si tu esposa te engañó, déjala. O si tomamos consejos de personas que no están en Cristo Jesús nos van a llevar a una mayor perdición. Entonces, tenemos que recurrir a personas de Dios y de hecho he recomendado si usted está en los caminos del Señor que tenga un director espiritual o directora espiritual. Es indispensable para poder ir creciendo y vaya que yo tengo un buen director espiritual porque cada vez que voy de ahí salgo enojado y eso es bueno. Cuando usted sale enojado es que algo le está moviendo dentro de su corazón que necesita cambiar. Sí, porque cuando usted acude en los momentos de prueba con personas que no le van a ayudar usted se va a ir contento. ¿Por qué? Porque le van a dar por su lado y decirle sí, deja tu esposo, deja tu esposo. está bien, tus hijos se portan mal, mal trato y todo por el estilo pero si es que va a hablar con una persona que le va a dar un buen consejo usted no va a salir de ahí muy contento. ¿Por qué? Porque le van a decir la verdad, le van a decir cosas que le van a ayudar. A mí también me pasa. Yo a veces que tengo que hablar con las personas que yo tengo que hablar también. Yo digo, yo ya sabía que yo estaba mal pero a veces uno quiere verdad o sea, estar más seguro de que a veces uno humanamente dice no, esta prueba que estoy pasando yo sola la puedo pasar. Está bien lo que yo pienso pero cuando usted va con una persona que la aconseja bien se da cuenta, nos damos cuenta que no vamos por el buen camino, que no estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo porque esas son las pruebas pero las vamos a poder pasar cuando estamos aconsejados por una persona o por alguna persona que nos va a guiar por el buen camino y entonces por eso es bueno refugiarnos en cosas que nos van a edificar por ejemplo leer la palabra de Dios también cuando están momentos de prueba de dificultad abra su Biblia ahí el Señor le va a hablar y lo va a guiar por el buen camino por el camino que tenemos que ir. A veces tenemos que tener cuidado también decía un predicador porque a veces decimos Señor háblame Señor háblame y voy a abrir la Biblia al azar y a ver qué pasa y un sacerdote mi director espiritual también me dijo ojalá dice y no te llegue el texto donde dice y llegó Judas y se ahorcó porque entonces no señor me equivoqué me equivoqué no me estás hablando déjame ver otra vez y lo dice abre la escritura otra vez y dice lo que tienes que hacer hazlo ya y continúa con lo mismo entonces a veces no nos creamos también tan iluminados del Señor el Señor habla de las maneras más sencillas a través de consejos prácticos es lo que he aprendido yo en la vida de los consejos prácticos como usted dijo si usted tiene una prueba y no sabe qué hacer tome una decisión como usted me dijo a mí el otro día tome una decisión y ya el Señor va a actuar y otra cosa si es cierto la voluntad del Señor nadie la puede cambiar también la hermana Ofelia me dijo y me ayudó mucho a mí el otro día que oró por mí me dijo la voluntad del Señor nadie la cambia si usted nació para triunfar para ser feliz como un hijo de Dios usted va a ser feliz porque es un hijo de Dios y los hijos de Dios no debemos de andar como las gallinas picando el suelo debemos andar como las águilas para la gloria y la honra de nuestro Señor dice aquí en el versículo 7 si ustedes comparten nuestros sufrimientos también compartirán nuestro consuelo se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza si ustedes comparten si nosotros compartimos los sufrimientos de Cristo así como los discípulos los compartieron hoy en este tiempo los discípulos somos nosotros somos cada uno de ustedes que nos están viendo entonces yo he aprendido en el caminar en el caminar en mi vida espiritual que he encontrado muchas pruebas pero he aprendido a gozarme en ellas y yo los invito de verdad no importa cuál sea el problema la necesidad la prueba que están pasando lo que sí les puedo asegurar es que Él les está ofreciendo en medio de las dificultades una vida mejor eso yo lo he comprobado no por el vecino no por otra persona por mí misma entonces aquí dice eso es compartir los sufrimientos de Cristo pero compartirlos con alegría con fuerza y con valentía pero esa fuerza y esa valentía solo puede venir de Dios de allá arriba y cómo nosotros vamos a poder encontrar esa fuerza esa valentía y poder compartir esos sufrimientos con alegría en la oración en la oración lo más que usted pueda si no sabe qué es orar es hablar con Dios decirle como contarle a un amigo estoy pasando por una dificultad por una prueba muy difícil contarle y usted va a sentir como esa paz cae sobre usted entonces aquí por eso nos dice también compartirá nuestro consuelo ¿por qué? porque el mismo sufrimiento de Cristo ahora el mismo lugar que está ocupando Él es el mismo lugar que está preparado para cada uno de ustedes para cada uno de nosotros ese lugar si se lo hubiera ganado Jesús sin ningún sacrificio sin ninguna prueba el derechito se viene de ocupar el lugar que le está ocupado al lado del Padre entonces hoy nosotros para poder nosotros llegar a ese lugar nosotros no tenemos que renegar de las pruebas si hasta el día de hoy usted renegaba de las pruebas que está pasando hoy yo le invito que las empiece a vivir con alegría tal vez con lágrimas tal vez con mucha dificultad de levantar la mano y decir gracias Señor por lo que me estás dejando pasar pero es y no es fácil no es fácil no es fácil porque yo le puedo yo puedo compartirles no es fácil en los momentos de prueba pero tampoco es imposible porque la fuerza del poder del Espíritu Santo está en nosotros está en cada uno de ustedes por eso dice si nosotros creemos lo esperamos con mucha firmeza o sea nosotros tenemos que esperar con mucha firmeza quiere decir con mucha seguridad con mucha fe porque mismo dice en otra parte de la Biblia si el oro tiene que ser pasado por el fuego su fe la fe de nosotros la fe de cada uno de ustedes como familia como hombre como mujer como jóvenes tiene que ser pasada por el fuego ¿para qué? para que esa fe que debe vivir en nosotros o estar en nosotros no la vamos a encontrar en los momentos de felicidad o en los momentos fáciles sino la vamos a encontrar y se va a ser sólida se va a ser firme en los momentos difíciles y eso es curioso que el amor de Dios a través del sufrimiento nos hace crecer y nos ama en el sufrimiento Dios nos ama y lo hace por nuestro bien aunque no comprendamos nosotros nos suena ilógico que tenemos que sufrir y es a veces donde se predica el evangelio muy bonito hermano véngase con nosotros y acá no va a sufrir eso es mentira eso es mentira porque sufrimientos vamos a tener donde quiera y si usted es una iglesia donde le prometen que no va a sufrir ese no es el evangelio de Jesucristo póngase a leer el evangelio y vea todo el sufrimiento todos los discípulos los apóstoles San Pablo que nos habla aquí él terminó decapitado San Pedro terminó crucificado patas para arriba como decimos vulgarmente entonces no fue un camino de rosas todos los santos el padre Pío por todo lo que tuvo que sufrir sacerdotes y hasta obispos en contra de él y ahora es santo santo de nuestra iglesia estamos a punto de finalizar hermana gracias por estar aquí con nosotros que le parece si hacemos una breve oración de 30 segundos por nuestros hermanos que nos están viendo Señor Jesús gracias por hablarnos a través de tu palabra gracias por darnos ese mensaje te pedimos que derrames bendición y fuerza en cada hombre en cada mujer en el rincón del mundo entero que están pasando por pruebas difíciles solo tú eres el único que puedes levantarlo con tu fuerza y darles la confianza y la esperanza solo en ti Jesús bendito eres en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén